Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el llano, en el llano adentro Estamos en el municipio de Maní, departamento del Casanare Vamos a hablar hoy de una alternativa productiva muy importante y muy interesante Para muchas zonas bajas de Colombia Muchos de ustedes no saben, pero el Casanare, Arauca, parte del Meta, el Guaviare Esta conformación, el Bichada, son en su gran mayoría sabanas inundables ¿Qué significa? Que en época de invierno es un solo espejito de agua Una limitante supremamente grande para el desarrollo tanto agrícola como ganadero Entonces estos llaneros han adaptado sus tierras, han trabajado muy duro Han tenido la oportunidad de vivir en este paraíso Pero resulta que hay una oportunidad muy interesante alrededor de los búfalos Los búfalos de agua, los búfalos domésticos Donde nosotros podemos producir carne, leche y animales de trabajo En condiciones como esta, que para ellos son ideales Buenos días, bienvenido a la finca bélgica Ubicada en el municipio de Maní, Casanare Estamos, es una finca de explotación bufalera Inicialmente esta finca la compró mi papá hace 40 años Tenía ganadería, cuando era muy difícil llegar Muy atrás mano todo, muy A esta finca se llegaba en esos tiempos, en avión Se salía a caballo y se llegaba a caballo De varias horas de caballo de Maní acá a la casa Hoy en día pues es muy cerca Hoy en día tenemos una explotación bufalera El ganado lo cambiamos por búfalo Por ver rentabilidad, por ver rendimientos Por ver los estados de los animales En la bufalera bélgica tenemos la línea Explotamos la lechería Que es un queso tipo costeño, salado Se comercializa en Villavicencio Tenemos la línea, ordeñamos Porque necesitamos el búfalo manso para el búfalo de trabajo Cuando mi papá compraba esta finca Siempre tenía su nombre bélgica Doña Margarita, que es mi mamá Le decía que le cambiara el nombre porque no le gustaba Entonces le dice que no, que porque eso era tan lejos Que cualquier persona que se despachara en cualquier parte llegaba acá Esto era demasiado lejos porque no había vías No había carreteras, no había nada Esto se llegaba a caballo Viniendo de Villavicencio Él le dejaba el carro y gastaban dos días a caballo En las primeras venidas que él hizo en invierno Porque de invierno era imposible llegar El tiempo de abril, mayo, de abril a noviembre Le daba el carro en una parte por allá cerca de Barranca de Upía Y se venían a caballo Él compra, esto no tenía linderos No tenía, sino uno mandaba hasta donde el ganado comía El de la propiedad de Bélgica De los señores niños Y de ahí él viene y empieza a instalarse Ya hace su pista de aterrizaje Y empezamos con la ganadería hace 40 años Y ahí sustituimos ganadería hasta Él ya nos falta hace 35 años 30 años Y quedamos nosotros los hijos mandando En últimas de las circunstancias de la vida Quedo mandando en esta tierra Compartiendo esta tierra con mi familia Y empezamos a ver la parte de rendimientos Y empiezo a ver el cambio Y ver como personas me hablan del búfalo Los búfalos Y empezamos a cambiar el ganado por búfalos Hoy en día tenemos 100% búfalos La ganadería se acabó Aquí tenemos una explotación de lechería De búfalas Y la segunda parte fuerte de la empresa Es el búfalo de trabajo De labores de campo Porque es que lo hemos enfocado mal Solo para labores del cultivo de la palma Pero si nos ponemos a ver el búfalo Tiene muchos beneficios Muchas labores que él puede desempeñar En una finca mediana Medianamente grande Donde sus desplazamientos Sus movimientos Van a reemplazar un tractor Una máquina que nos genera más costos Cuando viene un inversionista A proponerme que compremos búfalos Que le reciba búfalos al aumento Compañía como llamamos por todo el país O en muchas partes Señor Carlos Aguiar Él me invierte en una plata En unas búfalas muy poquitas Y empezamos a ver los rendimientos Empezamos a crecer con búfalos Y fuimos desplazando el ganado Fuimos viendo el comportamiento del búfalo Con respecto al ganado En las sabanas inundadas En las sabanas secas Y la diferencia pues Se nota Se nota en la parte reproductiva En la parte de crecimiento En la parte En todas las líneas El búfalo le gana al ganado Fuimos creciendo con el búfalo Recibiendo unas compañías Otras propiedades Y fuimos desplazando el ganado Y viendo que el ganado Por ejemplo en el invierno Pues nos sufría por el agua Poca comida Mucha agua Mucha plaga Zancudo Garrapata De todos nos acompañamos Y en el verano Veníamos a la sequía Y veníamos donde teníamos Muchas bajas Muchas pérdidas Por la sequedad El ganado no No nos resultaba Y vimos que el búfalo Nos iba respondiendo A los medios Y al medio en que estábamos Al invierno O al verano Dependiendo en el tiempo Que estuviéramos Ahí se van a ver Los comportamientos Ahora ustedes irán a ver Algunas tomas Del estado de los búfalos En pleno verano Y sin tantas comidas Sin tantas condiciones A la respuesta Que nos está dando Y seguimos invirtiendo En búfalos Hasta el momento En llegar Hace un año Larguito Se vendió el último Llamamos por aquí En el llano El último rodeo Que teníamos Porque ya no había campo Para tenerlo Y los resultados Pues no son los que da El búfalo Entonces ahí ya quedamos 100% con búfalo En la finca bélgica Para la ranilla Huequera Secadera Y fiera de garrapatas Emox B12 Un producto De Laboratorios Megabet Alta genética ovina En pastoreo Y más de una década De respaldo Criadero ovino El redil En Cartago Valle Diprocar Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto De Laboratorios Colbet Creando Bienestar Para Para Empezar Para el cambio Del búfalo Estas son tierras Los que no conocen Cazanales Tienen unas tierras Que llamamos Consural Son unas conformaciones Canales Digámoslo así Unos surales Hondos Pandos Y todos Son llenos de agua Entonces ahí El ganado No entraba a comer El búfalo Si nos da rendimiento Ahí En cuanto a la ubicación Por ejemplo En la época antigua Esto no tenía vías Por ningún lado La única Ya en las primeras vías Que nos abren Desde hace 30 años Era vía Villavicencio Bogotá Sogamoso Aguazul Maní Y la finca O sea Era demasiado lejos Ha ido mejorando Todo nos ha ido mejorando Pues nos falta mucho Pero no hemos llegado Así Pero vamos mejorando Entonces el cambio Cuando se habla del cambio ¿Por qué el búfalo? Porque Cazanare es esteros Agua Por eso Cazanare es agua Entonces el cambio El cambio del búfalo Se viene dando A raíz de ese comportamiento Y ver que el búfalo Aquí nos rinde No es un capricho Que porque quiero ser bufalero Que porque esto no Es que las tierras de Cazanare Son tierras muy altas Y muy buenas Para desarrollar Unos programas de búfalo Entonces nosotros Eso es lo que hemos buscado Finalmente Bélgica ha buscado Es el búfalo Y conservar las varias líneas Que tiene el búfalo La explotación búfalera Es que Es que no No lo Hay que entender Que no lo empezamos A buscar A imponer No Él se fue apoderando Apoderando de la finca De la economía De la finca De la economía De la empresa Y los rendimientos Pues nos han mostrado Que debemos trabajar Es con búfalo Aquí en el caso De nosotros En la finca bélgica ¿Por qué Podemos explotar lechería A estas alturas De la vida? Pues sí La producción En este momento Está por un 50% menos De lo que producimos En tiempos normales Pero con la sequedad Que hay Y todo Es muy bueno Ya nosotros Con un ganado Unas vacas De leche O algo normal No podríamos Estar explotando Por ejemplo Esa línea La línea lechera Que es algo Que realmente Es muy rentable Y muy bueno Entonces nosotros Eso es lo que buscamos Con el búfalo No es imponer el búfalo Sino saberlo explotar Y el búfalo Hay que explotarlo El que quiera entrar En el negocio Del búfalo En el negocio Del búfalino Hay que saberlo explotar Porque el búfalo Hay que explotarlo Él nos da Nos da por donde queramos Nos da rendimiento Nos da rendimiento Por crías Nos da rendimiento Por la leche Nos da rendimiento Por la carne Y nos da rendimiento Con el búfalo de trabajo O sea que es una Un animal triple El propósito Muy bien definido Y en cualquiera De las áreas En cualquiera de las líneas Nos da muy buen desempeño Arrancamos con el búfalo En el año 2006 Como ya les había dicho Con una mentalidad diferente En comparada Con el ganado blanco El tipo Como manejamos Ganado blanco Y todo Empezamos la explotación De búfalos Con la lechería Por ejemplo Porque teníamos Las dos líneas En ese momento La línea del búfalo de trabajo Que comprábamos Búfalos Amanzábamos Y vendíamos Y empezamos Con la explotación De búfalos Alguna parte Uno dice Me veo obligado Me veo obligado A ordeñar las búfalas Para poder conseguir Que el bucerro Me crezca manso Dócil y todo Manejable ¿Sí? Y empezamos A explotar la leche Empezamos a explotar la leche Como muchas fincas En Casanare Y en muchas partes De más que todo Casanare Me atrevo a decirlo Que producir leche No es el fuerte Ni nos llamaba la atención Para nada Ni para nada Ni por nada Empezamos a producir la leche Y quedaba en manos De los mayordomos Cuidanderos Como lo queramos llamar Ellos producían un queso La muchacha De ese tiempo Lo llevaba Y lo vendía Y reportaba Lo que quería Ella decía Bueno Llevé Traje Gasolina Para la finca Traje carne Y reportaba una plata Y de pronto decía Llevé 20 libras Pero no vendí Sino 10 Porque las otras 10 No me las compraron Y ahí duramos un tiempo Y empezamos a ver Que empezamos a crecer En la cantidad de leche Y en la necesidad De ordeñar Porque es una necesidad De ordeñar Porque teníamos que buscar La mansedumbre De los búfalos Pequeños Y empezamos a crecer A crecer Hasta que ya llegamos A ver que Que producir queso Y venderlo Comercializarlo Directamente nosotros Era negocio Entonces entramos A comercializar el queso A producir el queso Y a comercializarlo Directamente nosotros Que es cuando lo desplazamos A Villavicencio Y hoy en día O sea Todos los pasos Que dábamos con el búfalo O con la línea del búfalo Han sido como se dice Porque ellos mismos El mismo búfalo Nos lleva allá Y nos lleva a trabajar A producir Y nosotros no producimos El queso por un capricho No producimos El búfalo Va adelante Y nosotros vamos atrás Buscando los caminos Que él nos pone Nos pone la leche Nos ponemos el queso Procesamos queso Vendemos queso Tenemos una buena rentabilidad Amansamos búfalos Vendemos búfalos Tenemos buena rentabilidad Tenemos una buena rentabilidad En la cría Tenemos un nacimiento De un 80 85% A veces nos bajamos A 75 Esos datos ya los maneja Mi esposa Y el hijo Que son los veterinarios Pero de ahí no bajamos En pastos naturales Porque esta sabana No se ha mejorado mucho Se ha conservado como está Porque ¿Dónde le saco el agua? ¿Para dónde le saco el agua? ¿Para dónde me llevo el agua? Si esto se inunda Y no hay dónde sacarle el agua No hay nada Entonces esto hay que dejarlo Como está En un pasto natural Que es la guaratara Y el pasto en los bajos En las esteros Que más tarde los vamos a ver Que es el pasto negro Y la lambredora Pero eso es en época de verano Y en el inicio del verano Entonces esta sabana Es una sabana natural Y así mismo Así nos produce Así nos produce Con los rendimientos Que quedan todos Cordialmente invitados El día que alguna persona Quiera venir a visitarnos Por aquí estaremos Para atenderlos Reproductores Blonde Aquitán De Creadero Vista Hermosa Más carne en sus cuentas Mejora el desempeño productivo Y reproductivo de sus animales Aportando fósforo, selenio, zinc Cobre y yodo Con gestagán De laboratorios SFC 26 años Motomart S.A. Calidad, experiencia Y servicio para el campo Amigos productores Tengan ustedes un buen día Motomart S.A. Distribuidor de tractores Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Sigue presentando usted Las diferentes gamas De caballajes Con que la empresa cuenta Que se adaptan A cualquier cultura Para el día de hoy Para el día de hoy Tenemos un tractor De 108 caballos Y uno de 95 caballos Cuyos modelos Cuyos modelos o referencia Es M108S Y M9540 Son tractores muy versátiles Muy económicos En consumo de combustible Son tractores relativamente livianos Que nos prestan mucho servicio En cualquier cultura agropecuaria Les recuerdo Son tractores de doble transmisión Todos con inversor de marcha Y contamos Con las tres velocidades Rápida Lenta Y super lenta Como le dicen algunos Cualquier información adicional Por favor No duden en llamarnos Motomart S.A. Calidad Experiencia Y servicio para el campo El Buffalo en Colombia No ha tenido un desarrollo muy grande En el mundo entero Ya hay altísima genética Tenemos animales de varias razas especializadas Una en producción de carne Otra en leche Y no olvidemos que el búfalo es triple Propósito Carne, leche y trabajo Entonces Acá en Colombia Tenemos ya una población interesante De búfalos Pero necesitamos tener más Más trabajando en estos bajos Pero no solamente En las sabanas inundables De la llanura colombiana También en las madres viejas De los ríos En las ciénagas En las zonas cenagosas Para que en época de invierno Que se sube el agua No sea una catástrofe ¿Por qué? Porque ellos están En su hábitat natural Aguantadores del verano Y expertos En lidiar con el invierno Estos son los animales Que necesitamos Por ejemplo En la mojana sucreña En el delta De el río Magdalena En la depresión momposina En las zonas bajas Al lado y lado De los grandes ríos Donde están las famosas Madres viejas Que son los reguladores De los caudales De los ríos Y que nosotros Simplemente Los enjarillonamos Los desecamos Y cuando la naturaleza dice Esto es mío Entramos en conflicto Entonces Un animal Que no nos genera Conflictos Con el medio ambiente Que no nos genera Problemas En las épocas De abundancia Lluvias Y que tampoco Se estresa mucho Aunque él se resigna En las épocas De verano Si no le falta El agua De la bebida Entonces Este tipo De explotaciones Ideales Para esta zona Del país Ellas están ahí Reproduciéndose Produciendo leche Los animales Están en muy buena Condición física Y los que están En ceba Todos los días Están ganando peso Dentro de dos meses Si volvemos acá En este sitio En donde estoy parado El agua Me tiene que estar Llegando a la rodilla En toda la finca Entonces Para no pelear Contra la naturaleza Simplemente Convivamos con ella Y utilicemos la especie Que mejor se adapte Esto Esto como pueden ver Pues estamos En un momento De demasiada sequedad Son sabanas Completamente Diferentes A todo lo que Ustedes conocen En este mundo Como es Son las sabanas Inundables del Casanare Todo Después de que entramos A Casanare Son sabanas inundadas Completamente Son diferentes A la altillanura Son diferentes Al Bichada Las sabanas del Bichada Son diferentes A sabanas De Arauca De pronto Casanare Es agua Agua Por donde lo mire Entonces es muy difícil Muy difícil Llegar a cambiar Esta topografía Llegar a cambiar Que hacer Aquí donde estamos parados Hay un poquito De pasto Al rededor de la casa Pero eso era Como una costumbre Que se traía Algo Pero no es una finca Si han desarrollado proyectos Pero eso es Cambiar la naturaleza Y es muy difícil Cambiar esta naturaleza Cambiar este mundo A hacer instalaciones Modernas Todo Porque esto es agua Esto es agua Por donde usted lo mire Ahorita estamos En pleno verano En pleno verano En algún momento Volvemos a traer a Alfonso Por acá Que nos grabe En pleno invierno Para que vea La diferencia Del tema Y por eso Vimos El camino Que estamos cogiendo Del búfalo Que nos ha respondido Volvemos al tema El búfalo Nos ha respondido Entonces ahí vamos En ese medio Y ahí nos vamos desempeñando Hay que mirar Pero la lluvia Viene y viene fuerte Y el verano viene Y viene fuerte No hay otra opción Invierno o verano Pero no hay un término medio Que diga uno Hay un espacio Que nos llueve Nos hace bueno Llueve unas semanas No Aquí cuando llueve Llueve Y cuando hace calienta Calienta Aquí no hay No hay un término medio Cuando Cuando nos Empieza a llover En la época antigua O en El llanero Era más llanero Llamaban el tiempo A los mensuales Porque cuando llovía Llovía toda una semana De día y de noche Entonces los mensuales No hacían sino dormir Entonces llamaban el tiempo A los mensuales Porque no hacían nada Solo comer y dormir Entonces Eso es Todavía hoy en día Parte de la De la época antigua Eso es así Aquí no llueve Y no hay nada que hacer Aquí los trabajos Son en Antiguamente Se arreglaba La cerca Los corrales Para el trabajo De mayo Y en diciembre Para el trabajo De diciembre Pero en el resto Del año no Se ha modernizado Un poquito Ya con el búfalo Con nuestra lechería Con su búfalo De trabajo Pero con ganadería No se podría hacer eso Ahora por ejemplo Estamos al lado derecho Del río Cusiana Maní está al lado derecho Las sabanas Del margen Del río Cusiana Nosotros estamos En sabana abierta No estamos pegadas Al río Cusiana Ni nada Estamos en sabana Netamente abierta Hace unos años La necesidad Y la gente Que le gusta Su agricultura Mira estas tierras Como una gran opción Para sembrar Y ya tenemos En esta finca Por una rienda Unas hectáreas Considerable Con una semilla Porque es una semilla Que se da entre el agua Inundado Entonces siembra un arroz En Empra Que empieza a llover Para que termine En agosto Más o menos Que es un tiempo Más o menos Que se puede Que merma Un poquito la lluvia Y ellos cosechan Esto ya lo están Empezando Los arroceros A mirar Hace unos años No lo miraban Pero ya están Empezando a mirarla Pero sin embargo Es una tierra Muy difícil Para ellos Trabajarla Y todo Pero la están trabajando Ya la están empezando A explotar En la línea De la rosa Por eso Nosotros no peleamos O sea Con el búfalo Nos enseñó A no pelear Con la naturaleza Si esto se inunda Estamos bien Porque el búfalo Está bien Está en su medio Todo Si se seca El búfalo También está bien Él tiene su comida Busca una sombra No le falta el agua Porque ahí estamos O sea En las dos líneas El búfalo Nos da un buen comportamiento En ambas temporadas La gente Las personas Que no están en el medio Del búfalo Dicen que el búfalo Se va Que el búfalo Que el agua Que el búfalo Que es muy bravo No Es un animal De mucho manejo Y mucho carisma Mucho quererlo Toca quererlo demasiado Trabajarlo demasiado Para que él dé Los rendimientos De los rendimientos Que da Porque es que En alguna parte No sé si ya lo dije Lo comenté Nosotros Si no ordeñáramos Destretamos búfalos De cerquita A los 300 kilos En sabana A toda leche Mientras que un becerro De la naturaleza Ni con riego Ni con posibilidad De remar Un agua Ni posibilidad De nada Solo a lo que La naturaleza Les da Catosal B12 El poder Del desempeño Catosal te ayudará A combatir las anemias Mejor indicadores De reproducción Catosal B12 Tu mejor opción Usa los bovinos Quinequinos Ovinos Polsinos Y también calinos Igual Ayuvante Metabólico Catosal B12 Tu mejor opción El reconstituyente Catosal B12 El poder Del desempeño Con el respaldo De el anco Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora Japonesa Más vendida En Colombia Potencialice El rendimiento De sus caballos Con Robustín Disminuye El gasto cardíaco Y Amino 5 Aminoácidos Esenciales Que nutren Y fortalecen Las fibras musculares Y mejoran La oxigenación muscular Nosotros En el año 2006 Viendo Las necesidades De la palma Que desafortunadamente Uno siempre dice palma Pero en muchos medios Empezamos con Ya teniendo Las primeras búfalas De cría Empezamos con La línea Del búfalo Amance Entonces compramos Búfalos Amanzábamos Y vendemos Amanzados Entonces ahí Ya empezamos A ver El búfalo De amance Como una buena línea Del búfalo Ahí ya A los años Y hoy en día Todavía no alcanzamos Por más que tenemos Ya bastante vientre Alcanzar a producir Lo que avanzamos Durante el año Entonces nosotros Avanzamos los búfalos Para labores Del campo ¿Sí? Labores de campo De tiro Porque nosotros Avanzamos el búfalo Con carreta Para jalar Para cargar Por eso Se Se lleva el búfalo A la amance Esto es un búfalo En proceso de amance Y más Más adelantado En amance Porque es un búfalo Pues de Consentido Ahí De mansedumbre Y todo A eso es que Debemos llevar el búfalo A la mansedumbre A la obediencia De ellos Y todo Al trabajo A lo que ellos Les queramos enseñar a hacer ¿Sí? Entonces ahí En el 2006 Empezamos con los búfalos Estamos posicionados Con los búfalos de trabajo En las plantaciones de palma Nosotros atendemos Los pedidos Vendemos Y ese es el búfalo Para empezar a trabajar El búfalo Todo el búfalo Nos da el amance Inicialmente usábamos El sistema de amance Que era tradicional Que era colgado A la fuerza Todo Y vamos modernizando Con el hijo Juan David Con Julián Felipe Nos sentábamos A mirar los errores Y llegamos a que tenemos Debíamos llevar el búfalo Que era más dócil Entonces el búfalo Por ejemplo Que no nos da línea De trabajo Ese búfalo va para Para la línea de carne Ceba Que es la La otra línea Del búfalo Que es la ceba Entonces miramos Que el búfalo Que no nos da amance Se suelta Se suelta A seguir un proceso De engorde Carne Pero nunca Se soltaba Porque no teníamos Como una línea definida Como algo que hacer con ellos Entonces se soltaba Y se empezó a ver El rendimiento de ellos En la parte De engordar De engurezar De cefarsen En la sabana Estamos hablando En la sabana Entonces una ganancia De peso muy grande En comparación A un ternero A un toro blanco Entonces ahí Empezamos a ver Que el búfalo Por donde usted Lo siga mirando Lo sigue Lo sigue llevando Como dije En alguna parte En la sabana En esos rurales En esas aguatales Agua Todos salían animales De 550 kilos 600 kilos Con 3 años de edad Ellos no requeríamos Tanta comida Para cebarlos Ya hoy en día Estamos percepcionando La ceba Pero ganando Más rápido el peso Pero inicialmente Eso se iba A la sabana abierta Unos encierros Que llamamos aquí Porque aquí No llamamos potreros Sino encierros Porque son pues grandes Son de 500 hectáreas 400 hectáreas Entonces se llevaban Los lotes Y allá se dejaban Y allá se dejaban Y al cabo del tiempo Pues uno miraba Que esos animales Estaban demasiado gordos Que se hacían con ellos Entonces ahí Esos búfalos Al ganar tanto peso Y tan rápido Pues van para el sacrificio Ya se vendían Para sacrificio Porque no avanzábamos Hoy en día Tenemos más selección Hoy en día Somos más seleccionadores Del búfalo de trabajo Seleccionamos más rápido Antes durábamos Un poquito más En decidir Si el búfalo Lo íbamos a avanzar o no Hoy en día no Hoy en día El búfalo Que bebemos cierta Cierta picardía Cierto Que no nos va A dar el punto rápido Él sale Él sale para eso Para ceba Para carne Ya nosotros No lo Como se hacía antes Que era Bregar con él Colgarlo Pero Llevarlo a ver No Ya ese búfalo No se le trabaja tanto Ahí se trabaja más El búfalo Más dócil Vamos haciendo selección Por mansedumbre Ahora más tarde Vamos a la parte Del trabajo Y miramos Cómo vamos seleccionando Nosotros ya llega Juan David Y Julián Y ya volvemos A retomar los temas Entonces empezamos En un corral A mirar Cuál búfalo Es el que más nos espera El que menos nos hace quite Entonces una línea más mansa Más Menos brío Menos fuerza Entonces Ese búfalo Es el que llevamos Más rápido a la manse Entonces Otro tema importante Por ejemplo Inicialmente castrábamos Pequeños Entonces no nos da la base No nos da resultado Castrar Porque el novillo Tiene un poquito Más de brío Más de todo Y además de eso No conforma tan rápido Como el toro El toro en gruesa Tiene menos brío Es más manso Entonces Nosotros entregamos Los búfalos Sin castrar En este momento Ahí vamos Experimentándonos Llevando las líneas Que nos Exige el búfalo Todo el búfalo Todo Como lo dije En alguna parte Y se repite Es lo que el búfalo Nos va poniendo A hacer Él nos va mostrando Qué debemos hacer Con él Dónde lo debemos tener Cómo lo debemos manejar Esto no Es búfalo No es Lo vamos a avanzar A la fuerza Al golpe No Allá Hoy en día Con la doma Racional Con cosas Pues se trata De aplicar algo En el búfalo Desde pequeño Cuando entra al trabajo Bueno amigos Telediente Si se ha perdido algo El mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram Y también se suscriben Por favor En nuestro canal De YouTube No hay disculpa Para perderse Todos estos modelos Exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Del día De la noche Y en cualquier parte De este planeta Tracto comercial Empresa vinculada Al sector agroindustrial En Colombia Representamos La marca Valtra Con un gran portafolio Para el sector Y una gran variedad De implementos agrícolas Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Villavicencio Y Yopal Los esperamos Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepesid Lepesid Otro producto Zodiac Fumigadoras Para tractor Y de agro Mecanización En nuestros campos Gatosal B12 El poder Del desempeño Mi gato sal Te ayudará A combatir Las anemias Mejor indicadores De reproducción Gatosal B12 Tu mejor opción Usa los bovinos Quinequinos Ovinos Porcinos Y también calinos Igual Ayuvante Metabólico Gatosal B12 Tu mejor opción El reconstituyente Gatosal B12 El poder del desempeño Con el respaldo De el anco Empezamos Amanzando Lo que comprábamos Búfalos Que no sabíamos Su procedencia Su genética Sabíamos que eran Búfalos Y no sabíamos Qué trato Les habían dado Cómo los han manejado Cómo los han levantado Nada Entonces Esa parte Comprábamos Y logramos avanzar Porque en ese momento Usábamos mucho la fuerza La fuerza De obligarlos Todo Pero llegábamos A plantaciones Y algunos Se perdían Porque no trabajaban Ya en manos De las personas Que lo iban a trabajar Entonces Es donde vemos La necesidad De empezar a crecer En la cría Del criadero De tener más hembras Más vientres Para producir más búfalos Para llevar al trabajo Entonces En ese momento En que comprábamos Y amanzábamos Y todo Entonces Llevamos Ahí va De va viendo Los resultados De va viendo El búfalo de carne El búfalo gordo Búfalo que ya no servía Para matadero Pero lo importante Fue que fuimos viendo Las necesidades De criar nosotros mismos De tener nuestras propias búfalas De tener nuestro propio pie de cría Tener el bucerro Desde que nace Hasta que lo entregamos Y en ese Ahí ya vamos Consiguiendo los objetivos Ya estamos Ya compramos Pero muy poco Porque a veces La demanda es grande Y no nos alcanza Lo que alcanzamos a producir O nos da por el año Ya vamos llegando A un punto Donde vamos a tener El nivel De tener Para poder cebar Y poder Amansar Porque el búfalo Que comprábamos No todo Se nos dejaba amansar Todo no se nos dejaba amansar Porque era búfalo Que venía levantado Suelto Salvaje Digámoslo así No era un búfalo Que le habían dado Un manejo Que tenía Trato Nada Buen trato Nada Sino como Como cayera Como estuviera Entonces es un búfalo Que nos daba Un poquito de lidia Ahí empezamos Pues teniendo Muchas experiencias Por ejemplo No sabíamos Amansar un búfalo Entonces trajimos Una persona Nos lo amansa Al colgado A las malas Entonces ya empezamos A montar la empresa Aquí con muchachos De la misma finca Que amansaban caballos Que amansaban vacas Que amansaban todo Y ellos pues Si daban resultados Si nos fueron dando resultados Fuimos perfeccionando A la cabeza Voy yo Con el amance Con las costumbres Todo Y hemos ido perfeccionando La línea de amance Hemos hecho ya Pues varias pruebas Y todo Y ya el personal Que tenemos Para amansar Ya es un personal Que sabe Cuál es el objetivo Que buscamos Sabe cómo es que Debe manejar el animal No a las carreras No a los golpes No nada Es un animal Es muy despacio Para amansarlo Muy fácil Pero así mismo La gente la hemos ido Entrenando Hemos ido manejando La gente Para amansar el búfalo Montamos la cría Y de la mano Pues la lechería Pero la lechería En esta tierra Que estamos parados Hace 10 años 12 años Pues era Era de locos Ir a montar una lechería Por aquí En una sabana De estas En una sabana Sin mejoras Sin nada Entonces montamos La lechería Y empezamos A ordeñar 15 búfalas 20 búfalas Y cuando llegamos A 20 búfalas Se nos hizo un escándalo En alguna reunión Con los hijos Entonces dicen Pues ya más vientres Vamos a ordeñar Un poquito más Hicimos unas instalaciones Un corral Que se adecuó Para eso Para ordeñar 20 búfalas Al año siguiente Ya nos quedó Pequeño Y de 20 a 30 Pasamos pensando Al año siguiente Que pesque ahí Que era mucho Que qué íbamos a hacer Con tanto queso Con tanto productivo Ya nos subimos A 60 70 búfalas Ya mejoramos La planta de quesos Todo Y vemos que es negocio Porque tenemos Una buena rentabilidad Ya Muy rápidamente Porque esto no es De muchos años Pasamos a sostenernos Sobre 100 búfalas De ordeño Por un promedio Pues en sabana Todos No considero Que estemos mal De 3 puntos 3.5 litros Dejando un pezón Para el búfalo Para el buce Para el bucerro Y ahí empezamos Y llevamos de la mano La lechería Y el búfalo mancito Para trabajo Para domesticarlo Y amansarlo Pulirlo para el trabajo Entonces ya tenemos Mucho menos pereque Para amansar el búfalo Porque ya viene muy manso Ese bucerro Ya sale de esteto Todo él no se vuelve a mirar A mirar en el sentido De que él se deja conformar Y todo A la edad de dos años Dos años y medio Dos años y medio Porque el mercado Nos lo está exigiendo Porque no podemos Esperarnos cuatro Cinco años Que el búfalo Sea un búfalo de 600 kilos Para amansarlo Por la necesidad Entonces empezamos Vamos seleccionando Del lote de búfalos Lo más grande Lo más formado Para empezar a amansarlo Entonces ya lo llevamos A unos corrales pequeños Y ahí empezamos a seleccionar Y ahí empezamos a seleccionar A mirar Hoy en día Pues ya hemos cambiado Varias cosas Por ejemplo Antiguamente Primero argollamos Y después seleccionamos No Hoy en día Primero seleccionamos Por fenotipo Por características Por conformación Por conformación Y después Y después Y argollamos Después decimos Bueno Este búfalo Si no sirve Para la mansedumbre Si no sirve Para el trabajo Entonces empezamos A argollar Después de un proceso En un corral Onde le damos Manejo Podemos decir Que torno O rotalo Por un lado O por otro Para que él Los espere Y él nos va esperando Entonces ahí Vamos seleccionando Cuál es el búfalo Que nos va a servir Para el avance Después de tornarlo En ese corral De revisarlo bien Ahí viene Le llamamos Colocarle la argolla Colocamos la argolla Ponemos un lazo Que es el que nos Ayuda a manejarlo A guiarlo Y lo dejamos descansar Más o menos Cuatro o cinco días Que sane un poquito La herida de la argolla Y ahí lo vamos llevando Ahí ya después Lo sacamos a un cabresteo A pie En un corral grande A la sabana Muchas veces Dependiendo La situación Y ahí vamos Vamos mirando Ya después de que Pasan ocho o quince días Ya ese búfalo Sabemos cuál es El búfalo Que nos va a jalar carreta Que nos va a servir Para jalar la carreta Ya le colocamos Su equipo Que es el sillín Y después de colocarle El sillín Lo caminamos nuevamente Con el sillín Muchas veces a pie Otra vez a caballo Para darle camino largo Caminarlo bastante Y de ahí De caminarlo bastante En el En la sabana abierta Ya vemos Que podemos Colocarle el remolque Compleland Muscle Con gamma orizanol y aminoácidos Para el desarrollo y aumento De la masa muscular en los equinos Mejor desempeño en el trabajo Y competencias Compleland Muscle De Betterland Confort en todo momento Encuentra nuevas babuchas Para toda la familia En www.venus.com.co Dinamicasa La mayor parte Donde los explotan Es en la palma Aunque vienen Contradiciones De la máquina Pero el búfalo En la palma Rinde bastante En la recolección De cosecha Un cortador de palma Un cosechero Trabaja con su búfalo Él recolecta Cierta cantidad de palma En la palma Hay unas estadísticas Unas medidas Que por ejemplo Usted con un búfalo En palma pequeña Empresando corte Ellos hablan de cosechar Un búfalo Para atender 20 hectáreas De palma Para cosechar Las 20 hectáreas De palma Un búfalo En la palma pequeña Que está empezando producción Es suficiente Cuando ya la palma Crece y aumenta La producción Estamos hablando De que el búfalo Baja a 15 hectáreas O sea Un búfalo cosecha 15 hectáreas Atiende 15 hectáreas De palma Es lo que Está establecido Más o menos La capacidad de carga De ellos en la palma Inicialmente Cuando los entrego Adiestrados Amanzados El búfalo En la teoría Arrastra Lo que él pesa El equivalente Al peso de él O sea El búfalo Debe arrastrar Más o menos 450 kilos De 400 a 450 kilos Que es lo que se le induce A la gente de la palma Para que nos lo trabaje Las primeras semanas Dos semanas Que nos lo enseñe A jalar Aunque él ya va probado Y va a mirar Ya lo hemos probado Aquí en la finca Que él nos arrastra Lo que nosotros pongamos El mayor capacidad De carga De ellos En un remolque De dos ruedas Que vamos a verlo Es de 800 kilos Ya se estableció Con los señores De la palma Con los ingenieros Con las empresas Que trabajo Que el tope máximo Debe ser 800 kilos Porque es que El cosechero Inicialmente Abusaba mucho De él 1200 1300 kilos Entonces Pues el búfalo Sufría Entonces al empezar El desarrollo De él En semanas iniciales De trabajo Va con 450 500 kilos Hasta llegar A 800 kilos De arrastre En la cosecha De palma Que él trabaja El búfalo En la palma Se trabaja Más o menos Él trabaja De una jornada De las 7 de la mañana Más o menos A la 1 de la tarde Que equivale Más o menos A sacar 3 2.4 3 toneladas Algo De fruto En el día Cuando el corte Está bajo Pues lógico Tiene que hacer Más viajes Cuando hay bastante Cosecha Pues hace menos viajes Y así mismo Aumenta su capacidad De carga De capacidad De carga Sacar más cantidad De palma En menos tiempo Pero ese es Más o menos En términos generales El búfalo En la palma Ahora Se está Se está dejando De explotar El búfalo Porque él Por ejemplo Él sirve Ya lo están usando Para cargar sus aguas Para sus químicos Para fumigar Para muchas labores Que el búfalo Puede fácilmente Desempeñar Y las hace Las labores Hay muchas labores En la misma palma Que el búfalo Podría hacer Pero Pero no lo han sabido Explotar No lo han sabido Buscar el camino El búfalo Para explotarlo Ya lo explotan Que llevar el agua De los fungicidas Llevar los Equipos de De riego Equipos de motobombas De trasladar Todos Ya lo están usando Un poquito Como un medio De transporte Diferente a cosechar Pero ese es el búfalo En la palma Como tal El búfalo El búfalo En sí Él Por ejemplo Cuando nosotros Lo entregamos Pues lo entregamos Actiguamente Queríamos buscar Más avance En el búfalo Más avance Quiere decir Que nos recibiera Más órdenes Más 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 órdenes Más Lo llevamos a la cosecha Y ahí le hacemos Un acompañamiento Y el cosechero Él lleva a su búfalo Él va El cosechero Debe hablarle El búfalo Nunca lo Creo que no lo he dicho El búfalo Es un animal Que hay que hablarle Demasiado Demasiado Sea la vaca El ordeño Sea el becerrito Sea el búfalo Viejo Sea el que sea Siempre hay que estarle hablando No es con el juete No es con el palo Mandalo No Siempre usarte palabras De órdenes Claras Vamos Pare Siga Entonces el búfalo Cuando entra a la cosecha Él En la primera semana Nosotros como empresa Le pedimos a la palma Que le haga un acompañamiento Entonces el cosechero Lo va enseñando A la voz de Pare Él le grita Pare Siga Vamos Arranque ¿Sí? Gire Gire Y el búfalo Aprende a girar en la palma De acuerdo a la orden Que usted le dé Nunca El búfalo Llega el momento Donde él trabaja Solo con la voz Del cosechero O el que lo está manejando O el Sí El que está cosechando Porque Se acostumbra Que una sola persona Coseche con el búfalo Un búfalo Por persona Que es lo que Muchas plantaciones Quieren Quieren hacerme creer Que Que Ponen un tractor Y que va a competir Con el búfalo Yo me atrevo a decirles Que no Porque el cosechero Rinde mucho Con su búfalo Entonces él empieza A darle órdenes Órdenes Y siempre las órdenes De ser claras Y inicialmente Mostrarles Inicialmente Lo llamamos De cabrestro O lo giramos ¿Sí? Y le decimos Mire por acá gira Por acá pasa Y él nos enseña A pasar Y a girar A obedecer las órdenes Porque el búfalo No Siempre quitémonos De la mente De la cabeza De todo Que es de fuerza De gritos No El búfalo Es de órdenes Y míralo Mirar lo que está haciendo Para donde lo queremos llevar Cómo lo queremos cuadrar Para ensillarlo O ponerle su equipo Vamos Cuádrese Retroceda Vamos Dele Entonces él siempre El búfalo siempre Hay que mirar Que hay que personas Que hablen con él Y lo estimen Como un amigo Como una buena herramienta De trabajo Ya tengo finqueros Que me han comprado búfalos Para fincas Para mover su sal Para mover su madera Para mover Pues esas dos cosas Esenciales Que son lo más Útil en una finca Sí, ya es de mover Un tractor Usted compra un búfalo Lo equipa Y tiene una herramienta Pequeña de trabajo Un equipo Pequeño de trabajo Que le reemplaza Le puede llegar A reemplazar una máquina Para muchos oficios Un poquito lento Sí Porque lo discutimos Con muchas personas Qué lento Que no sé qué Sí, pero Pero qué costo tenemos Entonces la invitación Es a que A que usemos el búfalo En algunas partes Tenían huelles En otras partes Las mulas De trabajo Todo Sí Hoy en día Debemos usar Los invito A utilizar el búfalo A conocer el búfalo Y estamos para servirles Para que miren Las experiencias que tenemos Con mucho gusto Les mostramos Los trabajos que se hacen Y cómo llevamos el búfalo A donde lo hemos llevado A posesionar Y tenerle la línea de trabajo Equipos de ordeño fijos Móviles Y salas de ordeño De uno Y hasta veinte puestos En simultánea Duro ordeños Quince años de experiencia Evite pérdidas En la siembra Y cosecha de arroz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Usbarna Usbarna Somos la marca Somos la marca que acompaña El progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar la tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación Dinamicasa Las casas más completas Ahora con levantamiento topográfico Y estudio de suelos Por tiempo limitado 699 mil pesos Metro cuadrado Incluye pisos a su gusto Transporte Logística Explanación Pozo séptico Con mano de obra De cimentación Y obra blanca terminada Aplican condiciones Bueno amigos televidente No olvidemos entonces Nuestra cita Mañana bien tempranito 4 y 40 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país